ECO Mundial te presenta a uno de los equipos integrantes del grupo G de la Copa del Mundo, Túnez. Su primer Mundial lo jugaron en Argentina 78, luego en Francia 98, Corea Japón 2002 y Alemania 2006. En todos no pasaron de la primera ronda. Llegan a Rusia tras haber ganado su grupo clasificatorio superando a Congo, Libia y Guinea. No tiene grandes figuras y para colmo el hombre más destacado que llevó a las águilas de Cartago al Mundial de Rusia se acaba de lesionar. Es Youssef Nsakny, su goleador, quien juega en el fútbol qatarí, se rompió ligamentos y tiene para seis meses de recuperación. Otros experimentados, el defensor del Olympique de Marsella, Aymen Abdenour y el volante del Stade René francés, Wabi Kasseri. El entrenador es Nabil Maaloul, que tuvo cinco etapas como técnico del equipo nacional y que lo dirige desde 2007. Debutarán con los ingleses el lunes 18 de junio en el Volgogrado Arena, el sábado 23 en Moscú contra los belgas y el jueves 28 frente a Panamá en Saransk. Ecomundial te presentó a Túnez, uno de los equipos africanos de esta Copa del Mundo.